Música Mi nombre es Karen para las que no me conocen y bueno hoy les traigo el circular de CVS que empieza julio 9 y termina julio 15 y vamos a ver las ofertas que nos trae esta semana CVS Pharmacy y vamos a comenzar por aquí este que nos dice que cuando gastamos 15 dólares en Covergirl nos van a devolver 5 y nos van a venir cupones de 2 dólares para estos cosméticos nos va a venir un cupón de 1 dólar para el gloss y nos va a venir un cupón de 1 dólar para las máscaras aquí dice que va a ser una oferta caliente vamos a ver como planeamos estos deals aquí en Revlon esta gasta 12 y te regresan 4 puedes aquí también utilizar tu porcentaje tenemos en los Fructis de Garnier va a venir en la compra de 2 un cupón de 4 este y CVS va a dar 2 por 6 dólares está también la máscara de Maybelline que es compra 2 y recibe 5 dólares de regreso tenemos en L'Oreal gasta 30 y nos regresan 10 dólares vamos a ver que buenas ofertas podemos planear esta semana y aquí tenemos gastamos 20 dólares y nos van a regresar 5 en Extra Bucks aquí están incluidos el jabón Palmolive a 99 centavos están las fundas Headley, están los Scott, están los Cotonel también tenemos los Kleenex va a venir este cupón de 50 centavos en 3 y la farmacia de CVS nos da 3 por 4 dólares está a 1.99 el Purex y también tenemos el Scott a 5 con 49 este no se olviden de imprimir hay un nuevo cupón CVS es del shampoo suave es cupón de 1 dólar no se olviden de imprimirlo este aquí tenemos más ofertas tenemos las frutas secas compra uno el segundo 50% de descuento tenemos las bebidas 2 por 6 dólares 2 por 4 dólares este el té, papitas 3 por 4 dólares y las galletas Oreo aquí también tenemos este a veces es bueno hacer estas ofertas de las tarjetas de gift card recuerden muy bien que en estas gift card no pueden pagar con Extra Bucks solamente pueden pagar con cash y aquí esta gasta 50 y te regresan 10 los Extra Bucks tienen ciertas restricciones como son para leche, huevos, cosas de comida como refrigerada y etc algunas cosas siempre tienen que estar pendientes en esas restricciones aquí también tenemos el Down que está 6 con 49 cuando compras 2 te regresan 2 también están estas pepitas que son también suavizantes de ropa aquí también tenemos que en el Percy nos va a dar la máquina roja un cupón de 1 dólar y este están en 5 con 34 los Total Home compras uno y el segundo 50% de descuento también en esto de las sillitas, sombrillas, etc compras uno y el segundo 50% de descuento en la parte de aquí tenemos este lo que son los enlatados 4 por 5 este jaleas y mantequillas de mani 2 por 5 dólares este en los cereales tenemos 2 por 7 dólares en las galletitas 2 por 5 en las estas otras 2 por 7 no le veo muy bueno el shopper de esta semana no hay mucho por donde escoger vamos a ver como planeamos nuestras ofertas en estas galletas están 2 por 6 dólares cuando compras 2 te regresan 2.50 y va a venir cupón de 75 centavos en la compra de 2 por aquí tenemos más cosméticos están los de neutrógena que están comprados y te regresan 6 dólares te he gastado 12 y te regresan 4 no se olviden que en los productos de belleza cuando ustedes compran este cosméticos body wash y shampoos y otras cosas si están suscritas al club de belleza por cada 50 dólares que ustedes completen les van a regalar 5 dólares en extra bucks aquí también tenemos los esmaltes Sally Hansen que están compras a gastas 12 y te regresan 5 y aquí en el all made también está gastas 12 y te regresan 4 los protectores solares compra uno y recibe el segundo a 50% de descuento en la parte de aquí tenemos los suave como les dije hay un cupón para imprimir en CVS Pharmacy este están 2 por 6 dólares cuando gastas 15 te regresan 5 dólares este tenemos los suave tenemos los Trismi Premium tenemos el Duff y tenemos el Trismi Normal este el Premium está 2 por 10 y el Normal y el Duff 2 por 8 cuando gastamos 15 nos devuelven 5 dólares tenemos en el Nexus cuando gastan 20 te regresan 10 también las pinturas de cabello va a venir cupón de 2 dólares este aquí en estos tintes del cabello de Clyro Nice gasta 2 y te regresan 5 este en Revlon 2 por 6 dólares en los Michu va a venir cupón de 2 dólares en estos desodorantes Bam compras 2 y te regresan 6 dólares en las cremas están gasta 15 y te regresan 5 y en los Body Wash 2 por 7 dólares y cuando compras 2 te regresan 2 dólares aquí en ciertos productos este de Burns, Beats, Leaf está gasta 12 y te regresan 4 no aplica para todos solo para seleccionados en esta marca de aquí esta gasta 30 y te regresan 10 dólares aquí este en Allway está compra un segundo 50% de descuento y cuando gastas 30 te regresan 10 dólares para los cepillos para los cepillos para los cepillos colgate van a venir cupón de 1 dólar 50 este aquí en pasta sensitiva igual colgate va a comprar 2 y le van a regresar 4 dólares Crest compra 1 y te regresan 2 dólares en el enjuague bucal está 4.99 pero te regresan compra 1 y te regresan a ver aquí están compras a 1.499 y cuando compras 1 te dan 3 dólares y cuando compras 1 te dan 3 dólares nos quedaría 1 dólar 99 si es que tienes cupón este te quedaría cupón de 1 dólar te quedaría 99 centavos aquí las rasuradoras compra 2 y te regresan 6 dólares en la pasta compras 1 y te regresan 1 dólar no se olviden que pasta siempre podemos obtener totalmente gratis en los blanqueadores dentales compra 1 y recibe 10 en rasuradoras de CVS o beauties 360 grados está comprado 2 y te regresan 4 dólares siempre planean sus compras con anterioridad este traten de llevar siempre todo organizado y sus cupones recortados siempre siempre este hacer sus cuentas con tiempo para que el momento de ir a la tienda no les pase ningún contra evento o no les salgan las ofertas que están pensando hacer en los haggis y estos otros pañales está compra 2 y recibes 10 dólares de vuelta en los pampers 26.99 y cuando compras 2 te regresan 10 dólares este tenemos también aquí las fitness este está compra 1 y el segundo 50% de descuento y cuando gastas 15 te regresan 3 dólares tenemos las vitaminas gasta a compra 1 y el segundo gratis en estas de esta marca radiance potenium esta compras 2 y te regresan 10 dólares este en esto que son como para creo que es para la alergia no sé no estoy muy segura pero está 24.99 cuando compras una te regresan 8 dólares este aquí también tenemos ciertos productos que si ustedes los necesitan igual nos van a regresar este extra siempre planeen sus compras con anterioridad mis cuponeras aquí en esta parte de aquí está gasta 15 y te regresan 5 tenemos los tintes de L'Oreal va a venir en la compra de 2 va a venir con un cupón de 6 dólares y la farmacia de CVS nos da 2 por 16 dólares menos 6 dólares del cupón sería 10 dólares estos también aplican para el club de belleza tenemos aquí de L'Oreal 4 cupón de 4 dólares en la compra de 2 cuando compras 2 la farmacia te está dando a 8 dólares en los L'Oreal Ever 2 por 15 dólares también tenemos los protectores solares compra uno y el segundo 50% de descuento NYX gasta 15 y te regresan 5 dólares este la cajita roja nos va a dar un cupón instantáneo para chicles están las aguas 99 centavos el physician formula está gasta 14 y te regresan 10 dólares este también estuvo está también pendiente esta semana también tenemos en el circular de esta semana en los Degree y Tough está comprando el segundo 50% de descuento cuando compras 2 te regresan 2 dólares en Extra Box en todo lo que es vitaminas esta caja está 25 y te regresan 8 este tenemos ciertas vitaminas gomitas One Day el Miralax el Alka Celser y todas estas cuando compras uno te regresan te dan el segundo 50% de descuento y cuando gastas 25 te regresan 8 este no se olviden afuera de la tienda de CVS este durante un tiempo hubo unos unos cupones que estaban dando en CVS y ahí había un cupón de 20% de descuento en lo que es vitaminas así es que ustedes lograron obtener ese cupón estén pendientes para las vitaminas que los puedan utilizar aquí tenemos gasta 25 en across participantes en cosas participantes de Bayer cuando gastas 25 te regresan 8 dólares este aquí está este también gastas 25 y te regresan 8 dólares siempre pueden ver este código de aquí que termina este en 184 y vamos a ver el de aquí arriba termina en 184 esto quiere decir que estos productos de aquí se pueden combinar con esta oferta de acá a veces el chopper viene un poco como dividido con papelitos más pequeños entonces ustedes seguían por ese código y saben que es pueden combinarlo miren aquí dice igual 184 así que pueden combinar esta con la oferta de más de arriba y la de más arriba entonces este si ustedes gastan 25 en todas estas cosas le van a regresar 8 dólares y bueno mis cuponeras eso ha sido el chopper que va a tener la semana que viene CVS este pues podemos sacarles algunas ofertas para mí no me parece muy 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 interesante este el chopper de esta semana a mí personalmente en mi área a mí no me llegan ni los cupones de L'Oreal este no me llegan ni los cupones este de Covergirl no me llegan cupones de Fructis no sé en qué periódico me he comprado algunos diferentes pero en donde yo vivo no hay este no se olviden de usar mi código de referencia cuando abran una cuenta en iBOTA este para que para su cuando ustedes procesan su primer rebate les den 10 dólares me ayudarían muchísimo si nos ayudamos entre todas mi código está en la cajita de información no se olviden de suscribirse a este canal dale deditos arriba también tengo dos canales uno de blogs y otro de belleza también pueden pasar por ahí y pues les enseño cómo utilizar muchas de las cosas compramos en cupones y también tengo un sorteo en el canal de belleza este si todavía no se han suscrito pasen por ahí y suscríbanse espero que les haya gustado mucho este video si tienen preguntas déjenme abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video besos bye bye